Bien amigos, estamos en la residencia de Ana María Martínez, en el sector, ¿cómo se llama esto por aquí? En el sector de La Manuel de Regla. El callejón de La Manuel de Regla. María, recibiendo tu colchón hoy aquí. Gracias. A comer pechurino todas las noches. Un agradecimiento a Alisa Macea, la reina de Ocoa. La reina que vio la entrevista. La reina de Ocoa, que me vio la entrevista, que muchas gracias. Y que mira las condiciones, como yo vivo, mira. Yo no tengo de nada, no tengo ni estufa, y la negrada está dañada, mi madre no tiene ni cama. Y aquí yo escampo afuera y llueve adentro. Las personas que han visto la entrevista que te realizamos, está en YouTube, entrevista a María 27, su historia. Cómo tú narras que por falta de tu padre, de una mala junta, te llevó a una mala vida. ¿Te han ofrecido ayudarte muchas personas? A mí me han ofrecido ayudar a muchas personas, pero yo no he visto. Solamente este colchón hasta ahora. No he visto este colchón. Un colchón bueno, ¿eh? Un colchón bueno que nos hace llegar la reina que vio la entrevista. La interna reina, Odalisa Macea, a través de su hermano, Odalisa Macea, también nos apersonamos hoy acá. Y queremos, María, entonces, que las personas te sigan ayudando, se sigan solidarizando contigo. ¿Qué llamado tendrías tú que hacerle a esas personas? Oh, que por favor, que me sigan ayudando, que yo no tengo quien me dé nada. Y el padre mío es malo, porque él se llevó a todas sus hijas para afuera, menos a mí. Está bien, tu papá está por ahí para allá, pero vamos a hablar de tu mamá. Tú me decías como que tu mamá tiene una condición. Mi mamá está enferma, mi mamá no tiene ni cama, mire, vaya, vaya para que usted vea, que no hablo mentira. Vamos para allá. Entra, que tú veas, que mira, para que me enseñe a ti. Niño, niño, mira para allá. Mira para allá, mira para allá. Ven, entra, María, ven. Entra para allá. No, 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 no sacamos los niños. Este es mi mamá corta, mira este colchón, mis tibes, mire ahí, que no hablo mentira. Ve, que está todo dañado, mi mamá está enferma, ahí está cortada. Bueno, vamos para acá. Ven, niño, conoce acá. Yo le pido a Dios que me sigan ayudando. Odali, en nombre de Odali, vamos a hacer algunas palabras que da esta obra tan bonita que hace tu hermana. Bueno, en verdad, este, un bonito gesto de parte de ella, en verdad. Espero que María se disfrute de ese colchón y que pase una feliz Navidad. Sí. Y un feliz año nuevo. Que estaba previsto a hacerse antes la entrega, eh. Esperamos que las demás personas que están en... Nos demoramos un tiempo, pero estamos aquí con lo importante de cumplir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que digas la lluvia. Bendiciones, bendiciones, María. Amén. Adiós. Ok, me lo pido. ¿Este, yo, tuyo, eh? No, este, yo, tuyo, tuyo, tuyo. No, este, yo, tuyo, tuyo. No, este, yo, tuyo, tuyo. No, este, yo, tuyo, tuyo. Estamos, vean las condiciones. Una casita, si bien es cierto que tiene blog, pero, estamos realmente en lo que diríamos, eh, prácticamente un hoyo, eh. Este es el callejón abajo de la Manuel de Regla, U-Halls, donde reside María 27. Vinimos hoy aquí con Odalin Macea, con el hermano de la reina Odalisa Macea, a hacerle, hacerle entrega de su colchón. La cama de abajo ya tiene una base bastante buena, por eso la base le entregó el colchón, porque ya tiene una base que estaba bien buena. Y esperamos que las demás personas, que han quedado de hacerle entrega y demás de algunas cosas, se apersonan por aquí y vengan a solidarizarse con esta mujer. Plácido, este informa, medio, portavoz de Ocoa, Dios le bendiga.